Hola, otra vez. En esta parte del tutorial voy a seguir explicando cómo utilizar funciones. En la parte anterior, para hacer un pequeño resumen, creamos estas dos funciones, la de área rectangular y la de círculo, le metimos una operación dentro de cada una y llamamos a la función esta desde aquí, con el objetivo de que cuando el main se ejecuta y empieza aquí el programa, lo use. Y por último, si yo borro la función, lo que pasa es que todo esto de aquí, todo lo que tenga dentro, nunca se va a ejecutar. Y se pone en gris porque te está avisando que es una función que no está siendo usado. ¿Ok? Vale. Ahora, una función de área rectangular lo que me interesa es que me devuelva el área de un rectángulo. Ahora, yo podría aquí poner, como hicimos acá arriba, crear variables. Lado A igual a 10. 0.0. Si lo definimos a double siempre hay que ponerle el punto, aunque no tenga valor. Y puedo aquí poner un print. Bueno, voy a poner var resultado igual al lado A por lado B. Tienen que como resultado va a ser también de tipo double, porque este es doble, este es doble. Entonces el resultado al ser multiplicación de estos dos va a ser doble también. Entonces este tiene que ser double. Y puedo poner, imprimo en el rectángulo dos puntos más el resultado para ver el resultado de la multiplicación. Si yo ejecuto esto ahora, el resultado debería ser 200. ¿Vale? Y como podéis ver, aquí está. 200. ¿Sí? ¿Qué hemos visto aquí? Primero, que como he declarado aquí variables, puedo declarar variables en cualquier otra función también. La función en una área rectangular son variables que solamente se usarán dentro de la función. Esto es también importante. cualquier variable que se defina dentro de los corchetes es solamente válido dentro de los corchetes. Estos corchetes que veis aquí también se le puede decir que definen un contexto o una dimensión, una zona. Todo lo que esté fuera de la zona de los corchetes, ¿sí? Digamos, por ejemplo, esta función de aquí, esta función de aquí no puede usar las variables de aquí ya, porque tiene otro contexto separado de este. Por ejemplo, si intento hacer aquí, por ejemplo, el más para imprimir el lado A, me va a decir que no lo entiende porque no existe esa variable. Tengo que crear la variable local lado A, acá arriba. Bueno, aquí le llaman var, val, pero es var. ¿Vale? O sea, él te dice ya que como no tengo definido dentro de los corchetes esa variable, pues no lo entiende y que lo crees. Es muy importante entender también eso. Cada función es independiente y todo, y si queremos compartir información entre ellas, habrá que hacer otra cosa. No puedo venir y decir que el círculo utilice la variable lado A y no puedo hacer que aquí, ahora mismo, hago un println resultado área rectángulo resultado también no funciona, porque este es una variable propia de esta función. O sea, que la función es realmente como nosotros le llamamos una caja negra. No podemos realmente, las cosas que pasan dentro de la función se quedan en la función y la información de aquí nunca va a poder salir fuera. O sea, nunca va a poder ser compartida por otras funciones de esta manera. Se pueden y lo vamos a hacer, pero no directamente llamando a la variable. La variable que se define aquí solamente existe aquí dentro. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, para empezar, a mí no me interesa que siempre me dé 200. Si os dais cuenta, aquí como estoy poniendo a mano el 10 y el 20, siempre me va a dar 200. Entonces, lo que vamos ahora a crear es una función, o vamos a, mejor dicho, modificar la función área rectangular, para que en vez que siempre sea 10 y 20, podamos ir cambiando los valores. O sea, que los valores sean, vayan cambiando. Que sean, dependan de fuera. O sea, que yo a esta función le pase esos dos valores. No tenga que, no estén aquí apuestas por defecto, sino yo se los pase por parámetro que nosotros llamamos. ¿Ok? Muy similar a la de println. Si os dais cuenta, println es la misma función muchas veces, pero recibe distintos valores, por lo que imprime distintas cosas en la pantalla. Nosotros vamos a hacer ahora lo mismo. Y como se hace algo así. Realmente no es tan complicado. Vamos a declarar lado a, double, lado b, double. ¿De acuerdo? Y vamos a quitar estos dos. Ahora lo que estoy haciendo es agregar a la función dentro de los paréntesis, que ya no están vacíos, dos opciones de entrada, dos parámetros de entrada. Uno que es lado a, que se va a llamar lado a, y va a ser de tipo double, y otro que se llama lado b, y va a ser de tipo double también. ¿Qué significa esto? Que dentro de los corchetes, lado a y lado b siguen existiendo. Lo veis que lo estoy usando aquí. Solo que en vez de declararlos aquí abajo, en vez de hacerlos aquí, lo estoy ya diciendo que lo declare como un parámetro para meter, para pasar datos por aquí. Y que lo use dentro de la función. El tratamiento, o sea, el comportamiento de estas variables va a ser igual que estas, solo que a diferencia, el valor, el 10 y el 20, no lo tienen fijo, no lo tienen puesto. Esto habrá que ponerlo acá arriba. Ahora quiero que os deis cuenta de algo. Una vez modifiqué la función aquí, me está tirando un error acá arriba. ¿Por qué me dices error? Porque ahora me está diciendo que no estoy pasando ningún valor para a, ni ningún valor para b. Están los paréntesis vacíos. Ahora sí que me toca pasar ahí un valor. Porque me está diciendo que la función está definida como una función que recibe dos valores de tipo double, uno que se llama lado a y otro lado b. Entonces lo que tengo que hacer aquí es 15.0,5. Automáticamente, yo esto no lo escribo, esto se escribe solo, el lado a. Te lo pone para que sepas a qué variable se le está asignando ese valor. ¿De acuerdo? Lo mismo con el lado b. Pero lo que va a pasar ahora es que me va a imprimir el área rectangular de un rectángulo que tiene el lado a de 15, el lado b de 5. Y el resultado es 75. ¿Por qué hago esto? Y ahora es lo más bonito de la programación. Porque yo puedo llamar a área rectangular, como es una función de la misma forma que lo uso brindln muchas veces, yo ahora puedo ejecutar, llamar a área rectangular con distintos valores. Como pueden ver, y se va a ejecutar cuatro veces. Los mil, se van, estas líneas de aquí, se van a ejecutar una, dos, tres, cuatro. Solo que la diferencia es que el valor que va a recibir lado a y lado b va a ir cambiando. El resultado, por consiguiente, va a cambiar también. Probemos. El primero, 75. Es 15 por 5. Segundo, 150. 30 por 5. Tercero, 50. 5 por 10. Y el último, 1020 por 50. Entonces, la ventaja que nos dan las funciones, ¿sí? Es que ahora puedo utilizar esta función muchas veces. Ahora mismo la función está muy sencilla. Si os dais cuenta, es una función tan sencilla como imprimir el resultado, o sea, el área de un rectángulo. Vale, pero ¿qué pasa si a mañana quiero crear una función súper complicada y que lo que hace es un cálculo algorítmico súper, súper grande? Y claro, yo necesito hacerlo para 4 o 5 valores distintos. Entonces, aquí, en ese caso, claro que es más cómodo tener esta solución que tengo aquí. En la siguiente parte de funciones, que es la última parte de funciones que voy a hacer, por ahora, de funciones básicas, voy a explicar cómo realizar una comunicación de vuelta. Ahora mismo la información se pasa por aquí. Ahora queremos que nos devuelva algo. ¡Gracias!